¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre pero bien formado! ¡Levanten la mano! ¡¿Quién quiere hombre?! ¡No! ¡No me veo! ¡No se mira donde está! ¡Mira cama! ¡No, no! ¡Dale para allá! ¡No, no! ¡No me dañe! ¡Fuero! ¡No! ¡Es que ahorita no hay hombre! ¡Dale para allá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo creo que la Wendy le conoce! ¡Sí! ¡Dale para allá! ¡Wendy no te veo! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Muela no se mira Wendy! ¡Aquí! 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 ¡Pela los dientes! ¡Para que te veas! ¡Muela no se mira! ¡La voy a traer! ¡No vamos! ¡Aquí te habla! ¡Para que padre! ¡Vamos! ¡Sigámosla! ¡Sigámosla! ¡Sí! ¡Es que aquí hubo cargado! ¡Sigámosla! ¡Pero que ya no sea de San Isidro! ¡Pero mira! ¡Cuál es el odio que tienen con la gente de San Isidro! ¡Es que no es odio sino que ya nos aburrimos! ¡Decime! ¡Hola! ¡Hasta allá se fueron! ¡Aquí quedémonos hombre! ¡Que esperemos de aquí! ¡Cama! ¡Es que no es odio sino que es como que ya nos aburrimos de San Isidro! ¡De la barra! ¡Ya me entendió! ¡Vámonos! 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 ¡Ya necesitamos hombre cama de verdad! ¡Es que no es por nada! ¡No es por nada! ¡Pero a mí me gusta San Isidro fíjese! ¡Porque está entre medio del campo como una isla! ¡Campo y ciudad! ¡O dos cosas! ¡Como campo y ciudad! ¡Cabal! ¡Algo así! ¡O sea las casas no son así como pobrecitas de barro y así! ¿De dónde? ¡De cinco metros! ¡Vá! ¡Dónde está! ¡Vá! ¡Encargate de correr a Memo! ¡Vá! ¡No! ¡Porque hay un montón! ¡Vámonos! 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 ok pues todo atapio nombre pero entonces hombre hombre claro que sí manda saluda a tu tía pues también un saludo para ti ayana pero no la del canal diana 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 como la película casi así en la casa cuando dicen wendy no sabemos si se encuentran la espalda vamos a ver que si está segura lo que va 100% a traer ropa porque porque desde que la wendy se iba a ir ella dijo y por qué no me llevan a mí también es que ella ella pidió gracias gracias hoy sí yo la vía la que hice como lleve a mí también si te quería ir por eso como la película cuando pero y que estaba haciendo ese día y donde la wendy porque le había le había dicho de que iban a llegar ustedes a y julio dale para acá ahora sí como te llamas como te llamas dylan dylan bofan de la wendy ahora su primer fan por eso son fan de la heidi son fan de la heidi son fan de paterna yo como que lo he visto en la era de hielo que lo digo que lo dijo pero me ha barrando a barrando a la vida y la fila anda de papel bienvenida la que pegó más dura fue la pulmones por algo si la despertar a huervir a tireles a través de casey cuál es tu nombre que dice alex como la lecro que no que una vez me mandaron a despertar como siempre cada dormida ya las dotes que tenía y pensó que una de las bichas y yo me quedo y y qué pasó jajaja cuando tienen que llegar temprano a la hora a la hora ahora a la hora y siempre yo toco la principal después de las ocho de una hora también también va oiga camisón y calzonón de vejita dice de ningún lado entonces segura lo que vas segura pero yo te veo muy poquita ropa por qué porque yo la vi chiquita entonces casey segura lo que va la llevamos pero no que la conoce cree que nada entonces este casey que dice alexandra verdad apellido entonces decir que va a asegurar por una semana o dos semanas o por las arcas a las arcas gracias porque no tuviera la que hicimos que parranda la andrea solo por existir no 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 yo vi que es felipe no bueno bueno tenemos que ya tenemos que hacer el envío así que vamos